Chau Es verdad que soy una rata de ciudad No tengo religión, tengo ansiedad Quiero mirar por el ojo de tu cerradura No seas dura, la mía es pura Me hicieron sonríos de la calle y es mía Si contigo no se puede, mejor que no me enredes Lo que quieres de mí, ya lo aprendí Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves No me ves Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves Desde lejos, desde lejos, desde lejos no me ves Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves Quisiera que esto dure para siempre Quiero mirar por el ojo de tu cerradura No seas dura, la mía es pura Mi filosofía es de la calle y es mía Es mía Es mía Es mía Es mía Quisiera pero nada dura para siempre Quisiera pero nada dura para siempre Lo que quieres de mí, ya lo aprendí Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves Hace tiempo, otra vez, desde lejos, desde lejos no me ves Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves Desde lejos, desde lejos, desde lejos, desde lejos no me ves Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves